Música 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 Es hermoso puebleciño, una de bellas mujeres, la pepetera y yiquere, cuñeta y reyesa, los pajarillos de Díaz, volando en sus alrededores, Owe lleva de virares, y purajeos en duca, guayacúa floreciente, vive siempre mi recuerdo, paso a la zapea y mero, niño azoteaje tú, al descansar a la sombra, de los árboles floridos, checorazo y piroquero, gatoete y gañacú, nuestro dios desde la altura, guayacúa te bendice, a pechar un pico grispe, o guayero pete y gañacú, por eso de noche y día, al cielo levo a mis preces, a mi llego pepe, no levo a todos allá.